¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy! 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 algo 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 something tiempo 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 time pastel 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 cake se tardó algo de tiempo en hornear el pastel it took some time for the cake to bake tienda, store b i e n d a e 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 ...is... Todas, todas, todas... Todas, all... Las, 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 las... Las, the... Pinkerton está comiendo todas las galletas. Pinkerton is eating all of the cookies. Uno, one. O, o, o... Ooh. Nana, 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 nana. O. ¡Uno! Woohoo! Jake! Uno. Uno. One. Puede, 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 puede... Puede... ...can... Ser, 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 ser... 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 ...be... A veces, el uno puede ser el número más solitario. A veces, uno puede ser el número más solitario. Vaca. Cow. Ve, 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 ve. Ah. C-C-C-F-C-F-F-F-F-F-F-F. C-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F. Ah. Ah. ¡Vaca! ¡Vaca! León ordeñó la vaca cuando visitó la granja. León milked a cow when he visited the farm. Ver. Sí. Ve, 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 ve. Ver. E. R. 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 Ver. M. Puedo. Puede, 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 puede puede, puede. Puede. Ver. Ver. Con. 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 Usted puede ver a través de las cosas con los lentes de rayos equis. You can see through things with x-ray glasses. Dress. Dress. D. E. S. T. E. D. O. O. VESTIDO! Dress. Largo! Largo. Long. Podía. 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 Could. El vestido de Yoshi era tan largo que ella apenas podía caminar. Yoshi's dress was so long that she could hardly walk. Hehehehehe. Wop! J. Maya. Y-yay! ¡Vieja! ¡Esa es una bicicleta muy vieja! ¡Esa es una bicicleta muy vieja! ¡Esa es una bicicleta muy vieja! ¡Viento! 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 ¡Yoshi le gusta sentir el viento en su cabello! ¡Viento! 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 Grande, 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 grande Scampi utilizó un wok grande como parte de su batería. Scampi usó un gran wok como parte de su drum kit. Xilófono. Xylophone. X. Y. L. O. F. O. no 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 no, N O Tres, Tres, Tres Tres, Tres 3 Xilófono 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 Grande Big Se necesitan 3 monstruos para tocar un xilófono tan grande It takes 3 3 monstruos para tocar un xilófono tan grande Chico 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 Y Chico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oreja, ojo, ocho, ñame, nido, negro, mi, madre, libro, leer, leer, kilómetro, juntos, juguete, huevo, hoy, hombre, hacer, grande, flor, foto, flor, encontró, después, cumpleaños, comer, comenzar, casa, canasta, autobús, amigo, amarillas, alrededor, adiós, abierta, ¿Qué seeing? Trae, her. 7 5 6 0 6 7 6 3 3 ¡Gracias!